Antes de comenzar el vídeo me gustaría comentarles que hace muy poco tiempo el Twitter oficial de Last Day on Air ha publicado una noticia diciendo que han encontrado una serie de errores en la actualización y que están reparándolo, ¿vale? Yo creo que eso es bastante bueno ya que por lo menos han chequeado y antes de que salgan con errores vale más que esperemos un poquito más. Dice que eso les tomará un tiempo y que mientras están trabajando en eso, pues es que les gustaría agradecer nuestra paciencia y apoyo. Así que, amor gente. Son muchísimas las personas que me han preguntado siempre en cada vídeo, Sajón, ¿cómo saludas? Pues es tan simple gente como en el centro de la pantalla, justo encima del personaje, mantenemos pulsado y se nos despliega esto, ¿vale? Aquí tenemos un saludo, un corte de manga y un rendirse, ¿vale? A la elección de cada uno. Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Sajón Arco y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo del último día en la tierra. Y nuevamente gente de verdad y de corazón, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a los vídeos. De verdad gente, muchas gracias. Y ya lo he dicho en los vídeos anteriores y ya saben lo que pienso en ese sentido de que si tenemos un apoyo, pues obviamente nosotros nos motivamos más a sacar mucho más contenido de este juego, ¿vale? Y había dicho en el vídeo anterior que si llegábamos a los mil likes, pues por supuesto iba a volver a subir uno lo antes posible. Y lo impresionante fue que llegamos en nada, en poquísimo tiempo teníamos esos mil likes. Gente de corazón, muchísimas gracias y de verdad vuelvo y lo repito, gracias, gracias y gracias. La verdad es que estoy bastante contento porque hay muchísima gente que se está preguntando que ha pasado, ¿no? Porque estoy otra vez súper activo en Last Day. Yo creo que la gente más veterana de este canal sabe perfectamente, y digo que lo debe saber perfectamente porque creo que por falta decirlo no fue. Yo tenía muchísimos problemas en el tema de mi conexión, era malísima, me costaba muchísimo subir vídeos, me costaba muchísimo grabar, constantemente me iba lagueado. Aparte de que me iba lagueado tenía problemas con el Nox, que era un problema añadido, no podía hacer prácticamente nada porque todo iba a saltos. Era una auténtica locura, de verdad gente. Y la actividad mía ahora mismo se basa en que ya he solucionado todos esos problemas. Y he estado deseándolo, sinceramente este juego me encanta. Ya saben perfectamente que a mí me gustan todos los juegos de supervivencia en general. Pero este juego me gusta y me encanta. Si no, por supuesto, no lo seguiría subiendo. Sí que es cierto que también me gusta subir otra variedad de contenido, pero eso no quiere decir que no me guste Last Day. Todo lo contrario, por eso lo sigo subiendo. Y al igual que también me gustaría seguir trayendo otro tipo de contenido que sea del mismo género que a mí me gusta. Estamos hablando de juegos de supervivencia, temática zombie en general. Así que en este caso vamos a hacer algo que yo no había hecho antes, precisamente porque sabía que no podía jugar. Vamos a, por primera vez, voy a abrir o a reparar, mejor dicho, las cintas de la comisaría, ¿vale? Donde nos dan, entregando este tipo de cosas, las tarjetas estas de teniente, pues nos van a dar cinco cajas, ¿vale? Entonces voy a repararlo y una vez la tengamos reparada vamos a coger cinco cajas. ¿Por qué? Porque me hace falta armas, me hace falta de todo, ¿vale? Sé que hay mucha gente que todavía nunca ha estado en la comisaría o directamente nunca han venido y no saben muy bien cómo funciona esto, pero tranquilos que les voy a ir explicando, ¿vale? En este caso, por ejemplo, gente, cuando nosotros vayamos matando a los infectados que están dentro de esta comisaría, van a ver que nos van a dar como unas tarjetas moradas, ¿vale? Si damos diez tarjetas de estas moradas, no, perdón, marrones, las podemos canjear por esta verde, ¿vale? Y después diez verdes serían azules y diez azules serían moradas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente, yo sinceramente no aconsejo bajo ningún concepto entregar las marrones, ¿vale? Ahora os lo explicaré básicamente porque lo que nos van a dar es muy básico y eso tampoco nos interesa, ¿vale? Se puede farmear tranquilamente y van a ver toda la cantidad de cosas que nos van a dar, ¿vale? Todo lo que ven que tengo en el inventario es para poder reparar cada cinta. En este caso, por ejemplo, ya vine anoche a mirarlo, ¿vale? Antes de grabar a ver qué es lo que me hacía falta. Y por ejemplo, aquí vamos a poner estas cuarenta, ¿vale? Estos cuarenta tornillos. Vamos a poner estos quince cachivaches de estos. Aquí ponemos las dos llaves. Aquí ponemos los tres cositas de estas, las tres placas y los veinte cables, ¿vale? Ya con esto finalizamos. Ya tenemos esa cinta y vamos a reparar esta otra, ¿vale? Esta otra son los sesenta tornillos, los cuales enseguida los ponemos. Ponemos aquí los dos cositas de esas antes de que me arrepiento un poco. Aquí ponemos los veinticinco cables, aquí ponemos treinta y aquí esto y las tres llaves, ¿vale? Y ya totalmente finalizamos aquí también, ¿vale? Esta cinta de aquí no la podemos reparar por ahora porque necesita lingote de no sé qué, ¿vale? Que es este que están viendo aquí. Por lo cual, ahora mismo no la podemos reparar, así que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Para cambiar estas cositas, ¿vale? Estas tarjetas tenemos que venir aquí, llegamos aquí y las vamos poniendo, ¿vale? Ponemos, ponemos y ponemos. ¡Hala! Y aquí salen todas, ¿vale? Vamos a ir abriendo caja por caja. Me tenía que haber traído la mochila táctica, ¿vale? Mirad, por ejemplo, aquí lo que nos ha dado. Tampoco creas tú que fue gran cosa, pero bueno, tampoco está nada mal, ¿vale? Nos ha dado un plano que ya directamente lo voy a utilizar porque sinceramente en cuestión de plano voy bastante mal. Vamos a ver aquí lo que tenemos, ¿vale? Esto no está mal tampoco, usamos esta, ¿vale? Esa modificación. Nos están dando cajas, por cierto, que si la abrimos, mirad, ahí tenemos una escopeta. Espera, que me he equivocado. Aquí tenemos esta, ¿vale? Que es una masa. A ver, por aquí tenemos otro plano más también que vamos a aprender, que es una nueva modificación. Luego abrimos aquí también un machete, que me va a venir bastante bien ahora. Luego por aquí tenemos otro plano más. Una nueva modificación, perfecto. Vamos a ver qué nota por aquí. Nota una katana, nada mal tampoco. Y vamos a ver esta, una M16, ¿vale? La próxima vez que vengamos aquí vamos a poner las tarjetas azules, ¿vale? Que también las tengo. Ahora simplemente quería abrir las verdes, ver cómo está, porque ya les digo que yo en su momento cuando salió la comisaría entré, la probé, pero ni siquiera probé esto porque sabía que no le iba a dar la utilidad que realmente merecía, ¿vale? Así que ahora me voy a llevar todo esto, por ahora se va a quedar ahí. Voy a ir a la moto y voy a coger las cosas que tengo ahí para intentar pasarme la comisaría, ¿vale? A ver si no cometemos ningún fallo y no la liamos, cosa que estaría bastante bien, la verdad, y bastante interesante. Porque para empezar se me han quedado las vendas. Ya empezamos mal, por supuesto. He traído una Glock, ya tenía una por ahí. En serio voy a tener que pegarme un salto, tío. El machete me va a venir muy bien, el que me dio aquí, que lo voy a coger ya del tirón. Voy a intentar no usarlo, ¿vale? Aquí no estaba, estaba aquí, ¿no? Aquí. Voy a intentar no utilizarlo y voy a intentar gastar primero estas armas, ¿vale? Voy a ir a por las vendas, que es que aquí no hay nada para curarse, ¿no? Hay un botiquín, pero estos botiquines no van a ser necesarios. Voy a por las vendas, gente. Me voy a llevar todo lo que pueda ahora. Voy un momento a base y ahora vuelvo. A ver, porque yo esto antes no lo abrí. Por cierto, ahora me he traído ya la mochila táctica. Yo no sé por qué antes yo nunca llegué a abrir esto, ¿vale? Es decir, nunca llegué a abrir las cintas porque, como ya les digo, sinceramente nunca me había dado por repararla con miedo a no poder jugar más, ¿vale? En ese momento. Pero lo que viene a ser la comisaría en general, y me gustaría saber vuestras opiniones en ese aspecto, creo, sinceramente, que no es tampoco el loot, no es tampoco gran cosa, ¿vale? Que el loot bueno, en mi opinión, lo vamos a encontrar siempre en las cajas estas, ¿vale? Es lo que yo opino. Y ya les digo que el loot de aquí sí que merece muchísimo la pena, el de las cajas. Por lo menos, como han podido ver, hemos sacado bastantes cosas. Y bueno, vamos a intentar hacerlo, gente, lo mejor posible. A ver si me sale bien. Lo mejor posible, por supuesto, cometiendo errores, como siempre hago yo. Vale, y a ver si no la lío, ¿vale? Vale, ojo con este. Aquí había uno que se levantaba, ¿eh? No sé cuál es. Este es. Este era el que se levantaba. Esto sí que no ha cambiado. Bien. Vale, ahora vamos a intentar... Esto va a ser un poco caótico, ¿vale? Vamos a intentar darle un golpe a este tío. Espera un momento. Después cambiamos aquí al machete. Porque aquí sí que voy a coger el que está entero. Dije que iba a evitar no utilizarlo. Pero vamos a ver si no la liamos. A este vamos a intentar darle un golpe, ¿vale? Ahí está. Ese no nos puede dar, gente. Porque si ese nos da, se cura, ¿vale? Y de estos que están aquí, tenemos siempre que intentar darle al mismo, ¿vale? Tenemos que evitar que el gordito nos dé para que no se pueda curar. Vale, vamos por aquí a correr un poquito. Madre mía, ¿cómo corre aquel? Vamos a intentar bajarnos los oficiales primero. Vale, ese se ha ido fuera. Y este, gente, por supuesto, a pipa, ¿vale? Que no note para que no se cure. Y a pipa. Lo podríamos matar a Melee, pero tardaríamos más, obviamente, ¿vale? Y estas tarjetitas marrones son las que yo digo, gente, que hay que cambiarlas, canjearlas, no utilizarlas. Ahora vamos a limpiar, aunque sea este ala primero, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos pillar. Vamos a ver... Eh, vale, no. Iba a decir, vamos a ver si los podemos pillar por sorpresa, pero no. No he podido. Ahora voy a intentar separarlos. ¿Viene otro? ¿Quién viene? Vale, uno de esos pesaditos, ¿no? Sí. Este no sé dónde lo he traído, tío. No sé dónde estaba este metido, la verdad. No lo sé. Ya les digo, gente, las armas que tengo aquí ahora mismo son completamente básicas, ¿vale? Son completamente sencillas. Vamos a ver qué tenemos aquí adentro. Aquí seguramente vamos a tener que darle también a alguno un golpe taco. A ver... Vale, este... Viene este solo, perfecto. Muy bien. Vamos a reventarle, pues. Ahí está. Vamos a comer algo de esto para llenarnos la vida por si acaso fallemos un poquito aquí porque no sé muy bien cómo está el panorama aquí adentro, ¿vale? A ver qué es lo que tenemos. Vale, pero tío, ¿y por qué me ven? Vale, igualmente está venido solito, ¿vale? Pero no sé por qué me ven. Antes no me veían, ¿eh? Que yo recuerde refrescarme la memoria si antes se nos veía ahí. Pero que yo recuerde antes no nos veían entrar ahí, tíos. La verdad. Vale, ahí tenemos esto. Así que vamos a intentar darle a este. Si no recuerdo mal, aquí había un tío que explotaba, ¿verdad? Vale, vamos a evitar que nos vea a toda costa. Vale, sí. Y este, por supuesto, gente, yo no me lo voy a jugar. ¿Vale? Si veo que no cae, pues... Porque esa explosión hace muchísimo daño, locos. Muchísimo, ¿eh? Vale, ahí está. Perfecto. Cogemos un machete otra vez y vamos a ver qué tenemos por aquí. Creo que por aquí teníamos... Sí, este gordete. Este es el que... El que se cura. No, este no es el que se cura. Vale, pues sajón. ¡Hala! Vale, viene este solo. Perfecto. Le podemos dar mandanga por aquí. Como pueden ver, gente, sinceramente, esta zona es bastante... Bastante fácil, ¿eh? Vale, ponemos la pistola. Y lo bueno que tiene... Le voy a decir una cosa. Lo bueno que tiene, tíos, que ahora mismo yo también está haciendo todas estas cosas después de tantísimo tiempo es que hay muchas personas que han llegado nuevas al juego. Aunque parezca que no, pero muchísimas. Son muchas la gente que están llegando nuevas a las de ahí. Y yo creo que a ellos también pues les puede ir sirviendo de cierta forma para ir ellos progresando también, ¿no? En mi opinión. Vale, este por ejemplo que es aquí. ¿Este qué es? Vale. Vamos a intentar darle si podemos con la sierra primero. Es un oficial zombie, da igual. Mirad, esta parte, por ejemplo, yo no sabía que esto ya lo habían puesto, ¿vale? Que requiere la habilidad del ladrón 3. Es una pena, la verdad. No sé si hay algo más puesto por aquí porque podíamos acceder a esa parte de aquí adentro, ¿vale? El tío este de aquí dentro, el zombie protegido, básicamente lo que hace es que se cubre con el escudo y te pega un empujón. Realmente, no recuerdo el daño que generaba, pero sí que es cierto que para mí nunca es recomendable comerse absolutamente nada de lo que hacen los zombies, ¿no? Vale, en este caso, por ejemplo, vamos a coger esto que tenemos por aquí. Vamos a ver qué más podemos coger. Ya le digo, gente, que aquí lo impresionante del loot no es precisamente lo que vamos a encontrar en los cajones, sino más bien lo que vamos a encontrar en las cintas, ¿vale? Cuando conseguimos canjear alguna que otra cartera. Ya le digo, por lo menos en mi época, por así decirlo, sí que merecía muchísimo la pena venir a la comisaría porque al final, como pueden ver, salimos bastante, bastante bien en cuestión con armas y tal, que yo, por ejemplo, ya me estaba viendo un poco escaso y eso siempre es de agradecer. Me gustaría saber si realmente para ustedes ahora mismo también merece la pena, sí o no, ¿vale? Vamos a ir cogiendo todo esto, por supuesto, o agarrando, como es que siempre digo lo mismo, ¿vale? Es que después me dicen es que lo de coger suena muy raro, tío, pero claro, es que yo no soy consciente de que por ahí se dice así, ¿vale? Es cierto que agarrar suena bien, ¿vale? Por aquí también se dice igual, ¿eh? Por lo menos en Canarias, que es de donde yo vivo, se dice igual, es decir, se dice agarrar y coger, se dice en ambas cosas, pero coger no tiene el significado que tiene para ustedes ahí, ¿vale? Vamos a darle un golpe crítico a este y también le vamos a dar un golpe crítico a este infectado de aquí adentro, ¿vale? Este es de los que se cura, por lo cual nos vamos a poner una pistolita y vamos a ir con sigilo y con calma, ¡Uh! Iba a decir, vamos a ir con sigilo y con calma, que no fue posible. Me ha visto, tío, al abrir la puerta. Antes no me veía, ¿eh? Yo me acuerdo abrir esa puerta y no verme. Vale, perfecto. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Vale, vamos a coger esto. ¡Eh, eh! Tú, se me ha vuelto loco el Nox ahora de repente. Vale, ponemos esto también por aquí. Perfecto. Y vamos a ver... Mira, aquí otra cerradura, tío. Nivel 3, supongo, ¿verdad? Sí. Ah, nivel 2, ¿vale? Yo tengo nivel 1 nada más en eso. Y ahora le voy a explicar una cosa. Vale, esto me viene genial. Ahora le voy a explicar una cosa y es que, por ejemplo, aquí adentro tenemos un infectado que es ese gordito que está ahí, ¿vale? Que este zombie tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Básicamente porque hace un área. Si a ese área lo hace cercano al resto de infectados pues lo va a llamar, ¿vale? Lo va a atraer. Y a nosotros si nos coge dentro de ese pequeño área nos puede aturdir. Y mientras estamos aturdidos por supuesto también nos pueden pegar los otros infectados lo cual no nos beneficia ni de broma como supongo que se imaginarán, ¿vale? Así que nada. Vale, llevo casi un machete a viaje, ¿eh? Al final con la broma aquí pero bueno, ese machete al final incluso lo he conseguido ahí así que no pasa nada. Vale, me traigo a los dos. No pasa nada vamos a alejar a ese, ¿vale? Yo lo pienso alejar él corre bastante aunque creas que no. Vale, vamos a echar por aquí para intentar ponerme la pistola, ¿vale? Lo podríamos matar a melee perfectamente pero yo lo voy a matar a pistola. Se puede matar, ¿eh? Tranquilamente a melee de verdad o sea, no es que sea excesivamente peligroso de hecho simplemente lo único que tenemos que tener cuidado es que no haga el grito ese cerca de ellos y tener cuidado que no nos coja el área, ¿vale? Pero se puede pegar perfectamente a melee Vale, vamos a echar un vistazo por aquí a ver si puedo ir atrayendo uno por uno y no a todos juntos ¿vale? Me voy a levantar junto a este ¡Eh! Estoy aquí Bro, ven ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Uy! ¡Qué susto! Venid, venid Madre mía como meten todos juntos el loco Vamos a separarlo un poco porque meten todos juntos muchísimo, ¿eh? Vale Vente por aquí, amigo y ya nos quedamos solo con este, ¿vale? Ya les digo que limpiar la comisaría tampoco es nada del otro mundo yo creo que se puede hacer bastante bien y prácticamente me da con un machete, ¿vale? Porque tened en cuenta que este fue el machete que me dio Sí, este fue el machete que me dio en la caja y algo de pistola que he roto y algo de hacha de, perdón de sierra pero ya esta sierra venía dañada ¡Ojo al dato! ¿Vale? Que tampoco se crean que es un gran peligro esto, ¿vale? Yo creo que se puede hacer bastante bien Vale, vamos a ver si a este no sé qué era este Vale, este precisamente es el de la protección ¿Vale? Este le podemos pegar si queremos también a Mele Iba a matar la pistola para hacerlo más fácil pero van a ver lo que hace ¿Vale? Quiero enseñárselos Mirad Ahora aprovechamos que no está cubriéndose le damos un escudo un machetazo otro Ahí Ahí se estaba cubriendo me da, ¿eh? Vale, cuando camina ¡Bum! ¿Ves? Esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado ¿Vale? Piensa que nos están aturdiendo y si hay más zombies al lado pues nos puede perjudicar ¿Vale? Mirad Ahí le damos Ahí se está cubriendo por supuesto lo dejamos Tiki, 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 tiki Vamos, compañero quítate ya el escudo ya va siendo hora Ahí está ¿Vale? Perfecto pues ¿Dónde vamos a conseguir más tarjetas marrones de estas? Pues por supuesto aquí ¿Vale? O sea, lo de las oleadas vamos a ver un momentito vamos a curarnos con esto de zanahorias Vale, vale, vale Me van a ver ¿Vale? Voy a intentar que no me vean Sí, pero me van a ver No sé Vale, vamos a huir un poco que se me ha roto el machete Pues mirad ese machete mismo que es el que me dieron aquí pues me lo he comido Ya de por sí tenemos que traer dos machetes Los machetes son los que tengamos ¿Vale? Pero piensa que yo he gastado el machete porque para mí para este tipo de cosas es de lo mejorcito que hay ¿Vale? Y aquí adentro Vale, aquí me queda otro de este pero este es el que se cura ¿Verdad? Este creo que es el que se cura así que vamos a ver si puedo darle con la sierra cosa que dudo aquí no va a haber casi posibilidad a lo mejor si me pego por aquí Vale, no imposible Ahí está para tu casa Vale, tenemos llaves Yo la verdad que nunca he abierto esto aquí aunque sí que hay loot nunca lo he abierto y no sé si merece la pena ¿Vale? A ver, antes también se podía a través de aquí se podía dar mandanga ¿Vale? Vamos a abrir esta y vamos a ver lo que hay aquí ¿Vale? Y así vamos también viendo si merece la pena Aunque en llave en casa tengo más llaves ¿Vale? Aunque en llave tengo más casa iba a decir Vale, mira Ese que está ahí vamos a abrirlo lo matamos ¿Te vas a levantar o no? ¡Levántate! Que te espero un machete en todo el cuello Pues no se ha levantado Capaz que me doy la vuelta y se va a levantar Vale Ahí te quedas ¿Vale? Vamos a abrir aquí Y a ver qué tenemos aquí Eso supongo que requiere habilidad uno o algo ¿No? De forzar cerradura porque me ha dejado bien Vale, cogemos esto y todo esto Vale, genial Este creo que se levantaba Este no es necesario matarlo Yo lo mato por el tema de las carteras ¿Vale? Las tarjetas Vamos, levántate Yo juraría que se levantaba ¿Eh, gente? De hecho está haciendo ruidos y todo como que se va a levantar Tío, vamos Pues nada No se levanta A ver si viene Capaz que ahora de repente viene corriendo ¿Vale? Y para el tema de la gente que ya dudo que a estas alturas no lo sepan muy bien ¿Vale? Pero si quieren hacer las oleadas gente básicamente vienen aquí Aquí le dan a iniciar ¿Vale? Y en el momento que quieran rendirse le dan a rendirse y se abrirá otra vez la puerta ¿Vale? Cuando le den a iniciar se va a cerrar Cuando le den a rendirse pues automáticamente se va a abrir ¿Vale? Y aquí pues podemos ir guardando las cosas que vamos o trayendo o sacándole a los zombies ¿Vale? Así que bueno gente la verdad que en cuestión de de loot ya les digo que sinceramente a lo mejor la comisaría no compensa en el sentido de que vayamos a encontrar grandes cosas pero por supuesto lo que sí que compensa como ya he dicho es el tema de estas cositas ¿Vale? De las cajas estas ¿Por qué no me deja coger esa caja? ¿Ya la había vaciado? ¿Puede ser? Vale Tengo que pegarme otro pellejito más a casa un par de ellos para ir dejando todo esto Vale Vamos a dejar por lo pronto eso ahí y vale Vamos a comernos esto lo ponemos ahí esto nos lo llevamos ¿Vale? Por lo menos para llevarnos las cosas de más interés Vale esto también Vaya de aquí no puedo nada más ¿No? Ya lo demás lo vengo a buscar después ¿Vale? Y este era 10 tarjetas marrones ¿Vale? Que tengo más ahí para las verdes Hasta que son bien progreso ¡Wow! Aprovechando el tema este de lo de la horda ¿Vale? Hay un montón de gente que me está preguntando por esto tíos o sea me están diciendo Sajón y con nivel 3 no te rompen las paredes no gente ¿Vale? O sea una vez que nosotros mejoramos ya a nivel 3 la verdad que ya los zombies no te rompen las paredes ¿Vale? Es más yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero sinceramente yo no voy a mejorar las paredes exceptuando esta aquí dentro por hacerlo a lo mejor ya por estética ¿Vale? Por el rollo de este que pueda pero no me voy a volver loco mejorando toda la parte exterior ¿Vale? Todos esos recursos me los voy a guardar básicamente porque no sé si ahora mismo compensa reforzar la base por completo de metal ¿Vale? Ya les dije que esto aquí adentro todavía queda mucho por mejorar ¿Vale? Que por eso sigue estando de madera pero lo que viene a ser esta parte de afuera creo que siempre se va a seguir de piedra primero porque da un poco más de claridad yo el metal veo como que está muy oscuro y demasiado triste ¿Vale? Y esto me gusta muchísimo y hay mucha gente que me pregunta eso ¿Vale? Que si ya una vez mejorado a nivel 3 los zombies no pueden acceder a la casa como por ejemplo cuando la tenemos a nivel 1 que nos rompen casi todas las paredes y demás no ¿Vale? Es decir una vez tengamos a nivel 3 incluso tú puedes estar aquí y ves como viene la horda se va estampando contra la pared y van muriendo ¿Vale? En ningún momento te lo van a romper en el momento que no te desconectamos y la horda viene a tu casa y estamos en modo desconectado te rompen todas las paredes o un montón de paredes por lo menos de nivel 1 sin embargo si tienes mejorada a nivel 2 a lo mejor te rompen una o dos y ya a nivel 3 no te rompen ninguna puedes estar totalmente tranquilo aunque llegue la horda a tu casa puedes estar dentro de tus muros que no te van a romper absolutamente nada por eso yo por ejemplo empecé primero a mejorar la parte exterior aparte de que todavía la casa no está terminada no tenemos todos los planos terminados pero sí que es cierto que empecé primero a mejorar la parte exterior por eso porque lo que me interesaba es que me dejaran de romper las paredes porque la verdad es que se hacía un poco molesto cada vez que tenía que entrar volver a mejorar esas paredes como dije ya básicamente para completar esto nos queda muy bien poco este capítulo lo quería centrar un poquito más en la comisaría por lo cual no he matado a las 5 abominaciones tóxicas que nos quedan por matar así que ahora iré fuera de cámaras los mataré haré los 20 botiquines y aparte pues me haré el conjunto del equipo táctico para ya completar de una vez por todas las misiones de los saqueadores espero sinceramente que el próximo capítulo sea un raideo y ahí sí que es cierto gente que cholón pensarlo me pone algo nervioso porque el tema de los raideos todavía no lo controlo muy bien seamos sinceros porque es una gran realidad así que nada gente decirle básicamente que muchísimas gracias por estar apoyando el vídeo muchísimas gracias por ver el vídeo y bueno si eres nuevo en el canal básicamente decirte que si te gusta a los juegos de survival o por ejemplo last day suscríbete es totalmente gratis y vas a tener muchísima variedad y contenido de este género así que tíos bienvenidos a los nuevos y muchísimas gracias a todos los que están ahí constantemente de verdad gente muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo adiós en este juego de la vida no hay lugar para el descanso un nuevo día para disparar al blanco otro barranco que esquivar otra derrota vuelan gaviotas anunciando tu quebranto el cielo un manto de estrellas por alcanzar para llegar el primer paso es empezar